Cientos de trabajadores del sector de la limpieza salieron a las calles en diferentes ciudades de California para reclamar por los abusos laborales, que son muchos. Ellos aseguran que ya no soportan más, que ya no soportan las arbitrariedades que van desde el robo de salarios hasta el acoso sexual. Jorge Miramontes está en Los Ángeles, California, con más de lo que pasó en el día de hoy. Jorge. Mara Celeste, te cuento que fueron aproximadamente 1.500 trabajadores, en su mayoría mujeres, quienes se unieron al grito de justicia. Nosotros hablamos con dos de ellas que nos contaron su historia de terror cuando ellas dicen deberían de estar trabajando en un lugar digno. A Georgina Hernández le tomó un año reportar los acosos y abusos sexuales, que fue objeto por parte del supervisor del edificio donde trabajaba. Hoy su voz se une a la de cientos de mujeres que piden respeto y justicia, mientras se ganan la vida como trabajadoras de la limpieza. Yo he sido víctima de acoso sexual, de robo de salario, de explotación, y yo vengo acá, a este lugar, para gritar y decir ya basta. Este mismo grito de justicia se escuchó simultáneamente en San Diego, San José, Los Ángeles y Sacramento. El presidente del sindicato nos explicaba que los abusos en contra de las mujeres, muchas de ellas indocumentadas, es constante. Hay como 17.000 diferentes reportes de mujeres que son asaltadas en los lugares de trabajo. Estos trabajadores que deberían ganar el mínimo, enfrentan también la explotación laboral. Su condición de indocumentados los convierte en presa fácil de patrones que, literalmente, derroban su sueldo, denunció esta trabajadora. Bueno, el próximo 31 de marzo, día que se celebra César Chávez, el sindicato de trabajadores de limpieza, junto con legisladores estatales, someterán un proyecto de ley, el cual ampararía a las trabajadoras en contra de abusos laborales. Este reporte en vivo desde Los Ángeles, California. Mara Celeste, regreso contigo al estudio. Así es, Jorge. Muchas gracias por tu informe. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.